La Escuela de Helicópteros para las Fuerzas Armadas ha sido de valiosa importancia para toda la formación de pilotos de helicóptero de las Fuerzas Militares y también a nivel regional para el entrenamiento en ala rotatoria de países de Centroamérica y Suramérica. Hay dos formaciones, si lo vemos de la manera general, una formación básica que es el curso básico de helicóptero en el cual es donde tenemos nuestro principal esfuerzo en la formación de alumnos extranjeros y nacionales igualmente a las Fuerzas Armadas y una instrucción avanzada en los equipos UH-1H y BEL-212. Es un entrenamiento bastante constante, tiene uno que esforzarse mucho en la parte académica, la parte de vuelo, pero todo es un proceso de aprendizaje y uno tiene que ir buscando siempre la perfección en los movimientos en la aeronave y también en la parte académica de acuerdo a lo que nos enseñan los instructores. En la formación básica tenemos dos fases grandes, la fase de tierra en la cual ellos ven todas las materias de vuelo, aerodinámica y sistemas de la aeronave y una segunda fase de vuelo, esta segunda fase de vuelo se divide en varias fases donde iniciamos una fase de contacto. El nivel de estudio y el nivel de capacitación están en los rangos y estándares más altos. Ahorita en la fase del contacto 2 se practican todas las maniobras que requieren mayor destreza y mayor concentración por parte del alumno. Hay otra fase de vuelo, la cual estamos en este momento en los simuladores de vuelo, que ellos hacen acá la fase de instrumentos. Esta fase de instrumentos consta de unas misiones en simulador de vuelo, donde los alumnos aprenden a interpretar todos los instrumentos que tiene la aeronave, cómo realizar el vuelo, muy diferente al vuelo que lo hacen real, que es con referencias visuales. En este vuelo vamos a tener instrumentos, a enseñarles a leer las cartas de radionavegación, cómo ir de un aeropuerto a otro cuando las condiciones metrológicas no permiten un vuelo visual. Y por último, vamos a tener una fase de vuelo nocturno y visores. Pues con expectativas tengo adquirir los conocimientos básicos en aeronaves de ala rotativa, con el fin de cumplir con seguridad y eficiencia las misiones y operaciones que realizamos en el país. Como oficiales navales que somos nosotros y que somos especializados en volar sobre el mar, obviamente quiero certificarme como piloto en el mar para poder hacer lo que son las tomas y despegues desde las unidades de superficie de la Armada Nacional. Para el Comando Aero de Combate Número 4, por toda su trayectoria e historia, la Escuela de Helicópteros siempre ha formado parte del comando, pero esta vez con el apoyo de diferentes programas de los Estados Unidos se ha fortalecido y ya podemos considerarla como una de las mejores escuelas de helicópteros regional y también del mundo. ¡Suscríbete al canal!